Bueno, buenos días a todos y bienvenidos nuevamente al inicio, en este caso a los webinars de Galileo Instruments. En esta oportunidad estamos trabajando en convenio con APD, la Asociación de Pilotos de Drones para Colombia. A todos sus usuarios les damos la bienvenida. Principalmente, nuevamente, Galileo Instruments es una compañía fundada en el año 2010 con más de 10 años de trayectoria y formada por más de 22 profesionales en la compañía, en sus dos sedes en Medellín y Bogotá. Nuestra misión, pues, principalmente es en proporcionar equipos, servicios y sobre todo soporte técnico y soluciones tecnológicas en las áreas de topografía, geomática, drones y ciencias de la tierra en general. Nuestra misión es en el 2025 ser una de las empresas líderes a nivel nacional en la comercialización de productos. ¿Cuáles son nuestras líneas de acción? Y va a ser el fundamento de nuestros webinars en adelante. Equipos topográficos y geodésicos, toda la parte de redes geodésicas, post-procesamiento de equipos, GNSS, estaciones totales y todo lo relacionado con topografía. En este caso, estamos trabajando nuestra línea de acción de drones, sensores remotos, software fotogrametría, agricultura de precisión e inspección, donde entramos con Parrot y drones profesionales principalmente. Y en el área de BIM, mapeo móvil, LIDAR, vamos a tener otros webinars durante el mes también, Big Data, etc. Estas son principalmente nuestras marcas, las que representamos en Colombia. En este caso, vamos a hacer el webinar con el gerente para Latinoamérica de Parrot. Y están todas las líneas principalmente del grupo, ¿no? Pit4D, Parrot, entre otras, Micasense. Y pues, digamos, todos los países con los que trabajamos principalmente, con empresas colombianas locales, en Estados Unidos, Japón, Rusia, Francia, Holanda, Suiza, Brasil, Italia, Francia. En este caso, trabajamos con todos ellos. Y a darle la invitación a seguir participando de la información de la red Galinet, que contamos ya con más de 20 antenas en todo el territorio colombiano. Y en nuestra página web pueden encontrar mayor información para inscribirse y descargar crudos para hacer sus procesamientos GPS, que van a ser objeto de un curso de procesamiento durante el mes de abril. Contamos con las certificaciones en la ISO 9000, en la parte de certificación de verificación de equipos online ONAC, y todo nuestro laboratorio de uso de soporte técnico en la web. Y nos pueden contactar en cualquiera de nuestras dos oficinas, Medellín o Bogotá, y en nuestra página web www.galileoinstruments.com.co Con este preámbulo vamos a dar inicio a nuestro webinar y le voy a dar paso a François, que es la persona, el gerente para Latinoamérica de Parrot. François, bienvenido, y te dejo con el auditorio. Muchas gracias, bienvenido. Bueno, buenos días a todos. Entonces, voy a compartir mi pantalla aquí con ustedes. Ahora deberían ver mi pantalla, ¿correcto? Sí. Ok, bueno, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Bueno, pues les quiero compartir un poco hoy en día del grupo Parrot y de la compañía que tenemos. Parrot es un grupo europeo de drones. Hace 10 años que estamos en el mercado de drones. Hoy en día la compañía tiene cuatro compañías fuertes en el mercado de drones que hacen diferentes, pues que tienen diferentes focos o diferentes posiciones de mercado. Parrot Drones se dedica a cuatricópteros profesionales. Parrot Drones ha sido una compañía, pues hace 10 años que nosotros vendemos drones y desarrollamos drones. Estuvimos en el mercado de ocio, de retail, durante muchos años y seguimos ahí también. Y entonces hemos lanzado al mercado diferentes tipos de productos que seguramente algunos de ustedes conocen, como el Air Drone, los mini drones, las generaciones de Bebop Drone, el Bebop 1, el Bebop 2 y el disco también. Bien, en 2017 Parrot empezó a tener drones profesionales y entonces hemos lanzado la gama de drones profesionales con el Bebop Thermal y el disco AG para agricultura. Estos productos fueron productos de retail, de consumo, que nosotros modificamos para que se dediquen al mercado profesional. En 2018 Parrot lanzó la plataforma ANASI con el ANASI normal, el ANASI 4K. Y el año pasado, en 2019, lanzamos el ANASI Thermal, el drone que vamos a ver en detalle hoy en la presentación. Entonces, esto es para Parrot. Parrot, hace años que estamos en el mercado mundial y especialmente en Latinoamérica también. Hoy en día estamos trabajando con Galileo, que se encarga de la distribución de nuestros productos profesionales para Colombia. En el grupo Parrot también hay otras compañías, como ustedes lo pueden ver aquí. Las tres otras compañías fuertes que tenemos son Sensefly. Sensefly es una compañía de ala fieja que también tiene una distribución muy extensiva en Latinoamérica. Tenemos PIX4D. PIX4D es una empresa que se dedica a software de mapeo. Y entonces, un montón de soluciones de PIX4D se pueden utilizar también con los cuadricopteros de paro. Eso lo veremos más adelante. Micasense. Entonces, ustedes igual han atendido el webinar que se hizo también con Galileo la semana pasada y con Eric sobre Micasense y las cámaras de Micasense, que son cámaras dedicadas para agricultura de precisión. Luego, aquí ven un poco las otras asignaciones que tiene Parrot en otras compañías, pero esas son solo para información. Lo más importante de las compañías que tenemos son drones, Sensefly, Micasense y PIX4D. Muy rápido sobre yo, entonces me llamo Fosfax David, lo que es demasiado largo y demasiado francés. Y entonces la gente me llama ESICS. Yo me encargo de las ventas de Parrot drones para Estados Unidos y Latinoamérica. Hace casi 10 años que estoy con Parrot y en el mercado de drones, tanto de drones de ocio como de drones profesionales. Hoy en día, entonces, nos vamos a enfocar sobre la plataforma Anafi Thermal. Anafi Thermal es una plataforma que nosotros hemos lanzado el año pasado, en 2019, en junio. Y entonces, vamos a hacer una presentación completa de pronto hoy. También, si ustedes tienen preguntas, con gusto vamos a responder a estas preguntas al fin de la presentación, por si acaso no hemos cubierto todo o si ustedes tienen algunas otras preguntas. La primera parte de esta presentación realmente se enfoca a lo que tenemos con el Anafi Thermal. Es decir, cuáles son las cámaras que tenemos sobre el device. Nosotros tenemos dos cámaras. Tenemos una cámara térmica, que es la cámara FLIR. Es una cámara FLIR Leptone 3.5, con una resolución 160-120. Esta cámara la utilizamos de manera combinada con la cámara RGB, que es una cámara Sony. Vamos a ver un poco más en detalle esta cámara después. Solo para decirle que entonces nosotros hacemos una combinación de las dos cámaras para las imágenes térmicas. Y entonces, eso nos da mucho más contexto en la imagen y ustedes van a darse cuenta cuando hacemos la demostración en vivo de la plataforma, pero nos da mucho más contexto cuando utilizamos la cámara térmica. Haciendo entonces la combinación de imágenes, nosotros tenemos una resolución de grabado de video de 1080p en térmica. Y la resolución de las fotos está aquí también, de 3.264. Y entonces, eso son realmente como lo hacemos combinando las dos cámaras. De fotografía tenemos diferentes modos. Entonces, un modo simple, un modo de lapso por el tiempo, un modo de lapso GPS. Eso está con la cámara térmica FIA. De la cámara RGB, la cámara RGB es una cámara Sony CIMOS de 21 megapíxeles. Esta cámara es la misma cámara que utilizamos también en el ANAFI Work. Y entonces, ANAFI Thermal tiene las dos cámaras. Cámara Sony RGB y cámara térmica FLIR. El ANAFI Work tiene solo la cámara 4K. Pero para que ustedes sepan que entonces todas las características técnicas de la cámara 4K que ven aquí son las mismas para el ANAFI Work. Solo que el ANAFI Work tiene solo una cámara. Entonces, aquí ven un poco los detalles sobre la resolución de la cámara, tanto en el modo foto, del modo video. En el modo foto tenemos diferentes formatos, DNG, JPEG y lo tenemos también en wide, utilizando todo el ombulo de la cámara, porque eso es una cámara ojo de pescado. O en rectilinear. Luego, los formatos de video, tenemos tres formatos, pues aún cuatro. Tenemos dos formatos 4K, dependiendo de lo que ustedes quieran hacer. Esto, la control K la utilizamos mucho para imágenes de muy alta calidad o de producción de cine. Luego tenemos un formato de 2.7K, que todavía está con muy alta definición y pueden elegir los train per second, dependiendo del formato. Y luego tenemos un modo de 1080p y entonces, pues al final un montón de gente utiliza la cámara con el formato 1080p por temas también de peso de los archivos, porque es más fácil compartirles. Y como les dije, la cámara LCD tiene estos tres formatos, cuatro formatos, dos de CAD, 4K, uno de 2.7K, uno de 1080p y con la cámara térmica estamos en 1080p. Tenemos sobre el análisis termal la opción de estar utilizando el modo HDR. Este modo ayuda un montón cuando en una escena tenemos reflejos brillantes y entonces cuando las sombras no se ven tanto y entonces con esta tecnología ayuda mucho a que se vean más los detalles aún en condiciones donde tenemos mucho reflejo. Esto está disponible para los diferentes formatos de video que tenemos, pero también está disponible en el modo de foto. Sobre la estabilización de la cámara, tenemos una estabilización híbrida. ¿Por qué llamamos esta estabilización híbrida? Porque la hacemos de dos maneras. La hacemos con una estabilización mecánica de dos ejes, el balanceo y el cabeceo. Y entonces realmente se hace a través de la gimbal que tenemos y además tenemos una estabilización electrónica y esto se hace a través de la cámara directamente y tenemos una estabilización de tres ejes electrónicamente. Entonces las dos funcionan juntas y por eso decimos que tenemos una estabilización híbrida. Ahora la estabilización electrónica nosotros lo utilizamos desde muchos años. Lo hemos utilizado en los drones que ustedes igual conocen como el Vivo, etcétera. Porque cuando tenemos una cámara con ojo de pescado, entonces se puede hacer estabilización electrónica a través de este tipo de cámaras. El ANAFI tiene la particularidad de poder hacer una inclinación de la cámara a menos 90 grados o más 90 grados. Es decir, que al final tenemos una opción de tener 180 grados con la cámara, lo que es muy único sobre una plataforma de este tipo, de este tamaño. También tenemos un zoom que es una función muy única y tenemos un zoom digital sin perdida hasta tres veces, tanto en visible como en térmica. El zoom ayuda, aquí tenemos un montón de clientes que hacen inspección con el producto y entonces, por ejemplo, imaginamos que hacemos una inspección de paneles solar sobre un techo. Con la cámara térmica vamos a poder ver si hay una anomalía en los paneles solares, por ejemplo, un punto caliente, lo que significa que el calor no se está convirtiendo en energía. Y entonces luego podemos, con el zoom vamos a pasar de la cámara térmica a la cámara RGB y hacer un zoom para ver en detalle lo que está pasando, cuál es el problema. Entonces, eso es un ejemplo como otros, pero es un ejemplo donde se utilizan las dos cámaras térmica y visible y el zoom para enfocarnos sobre el problema que tenemos. Tenemos, bueno, eso solo es una, es una, para enseñarle cómo la cámara se pone y entonces para ver la vista negar y la vista cénica. La, pues, como lo hemos dicho, entonces la estabilización se hace mecánicamente y digitalmente y entonces ustedes ven exactamente cómo hacemos la estabilización de la cámara y de la imagen. Sobre el zoom, como les dije, entonces tenemos un zoom, es un zoom digital, sin perdida, hasta tres veces en visible internal. Y entonces lo que hacemos es que nosotros hacemos un crop, estamos haciendo un zoom en la cámara porque tenemos este ojo de pescado que nos permite. No sé, Julián, si quieres añadir algo sobre esta función de zoom, ustedes la han probado muchas veces y, pues, es una característica técnica de producto que le gusta bastante a la gente tener esta opción. Sí, François, evidentemente es una ventaja que tenemos, el hecho de, sobre todo para el tema de inspecciones y monitoreo, de que no se pixela la imagen. Es decir, como tú lo indicas, lo que hace la imagen y la cámara por las características y la tecnología es hacer un crop y hacer un zoom hasta tres veces digitalmente en el termal y en el visible. Y resulta ser supremamente valioso porque no tengo que tener que invertir en otras soluciones que tengan zoom. En cambio, en este tengo todo en uno. Tengo tanto la información digital, puedo hacer zoom hasta tres veces sin perder la resolución, que eso es supremamente importante. Sin embargo, François nos va a mostrar en el video en vivo más adelante esa opción del zoom y vamos a poderlo entender mejor de una manera mucho más detallada. Continuemos, François. Ok, gracias. Entonces, aquí rápidamente un resumen de lo que hemos hablado. El hecho de que tenemos las dos cámaras, la cámara térmica FLIR y la cámara RGB Sony, que tenemos las imágenes térmicas combinando estas dos cámaras, las imágenes térmicas y RGB. Podemos grabar vídeo y capturar imágenes en formato tanto térmico que visible. Eso lo veremos también en vivo después. La esterilización es una esterilización híbrida de tres ejes, la inclinación de la cámara puede ser de 180 grados y tenemos esta función de zoom digital. Ahora vamos a pasar a la plataforma en su mismo y lo que viene también en el kit. Ana Fitermal es un kit que tiene todo incluido y entonces tiene el dron en su mismo, tiene el Sky Controller 3, que es el Mondo, que es el control. Tiene tres baterías inteligentes, tiene el maletín de transporte portable en el hombro, que vemos aquí. Tiene un cargador múltiple USB, tiene un soporte para poner la tableta sobre el controlador, sobre el Sky Controller 3. Tiene un set completo de helices adicionales y tiene una tarjeta microSD y los cables USB-A, USB-C. Todo se conecta en USB-C sobre el dron, tanto las baterías como el control. Entonces, aquí está un poco más detallado las características técnicas del producto en su mismo. El producto es súper ligero. Hace 30 gramos y entonces está súper portable. La idea es que podemos transportar el producto de manera muy sencilla y también desplegarlo muy rápidamente. Entonces, eso es una herramienta muy fuerte porque se puede poner en un bolso y viajar con el producto de manera muy fácil. Luego, la estructura del anfitermal está hecha con fibra de híbrido y carbono, lo que le garantiza una robustez muy fuerte, aunque sea un producto muy ligero y muy pequeño. El controlador también es muy compacto y plegable. Tenemos un rango de control desde el Sky Controller hasta el dron, hasta 4 kilómetros. Y entonces, dependiendo de lo que utilizan como tablet o smartphone, que si es iOS o Android, tenemos 2 horas 30 de carga con el controlador o 5 horas 30 con una versión Android. Dependiendo por qué con iOS cargamos el device y con Android no lo cargamos. Tenemos el sistema de carga USB-C, como les dije. Y entonces, eso ayuda un montón porque a veces ustedes pueden ir a hacer una misión con todas las baterías cargadas, pero a veces quieren recargar las baterías cuando están en el terreno. Y entonces, eso se puede hacer a través de una batería portable, solo con un cable USB-C. Y entonces, es muy fácil cargar las baterías mientras estamos volando. Las baterías, pues hablando de ellas, entonces las baterías son baterías inteligentes con indicador de nivel de carga. Tenemos 3 baterías. Cada batería, bueno, tenemos un tiempo de vuelo de cada batería de 26 minutos. Y entonces, como tenemos 3 en el paquete, entonces hace un tiempo de vuelo combinado de 1 hora y 15 minutos. Sobre el sistema de carga, nosotros incluimos un cargador con 5 USB ports, lo que les permite entonces cargar las 3 baterías, el control y una tablet, todo al mismo tiempo. Y eso ayuda un montón. Este cargador, a veces tenemos la pregunta, está cargando todo al mismo tiempo. Suele decir que no vamos a cargar una batería y después la otra, etc. Pero todo al mismo tiempo, lo que nos permite cargar las 3 baterías juntas en 3 horas y 30 minutos. Sobre el sistema de transmisión, tenemos en las 4 patas del dron, tenemos 4 antenas de doble venda en los pies. Entonces, el enlace de transmisión se hace a través de estas antenas. Tenemos un sistema de transmisión muy robusto. Y también en la aplicación se puede elegir las vendas que queremos utilizar o poner el equipo en modo auto para que elijan automáticamente las vendas en las cuales estamos utilizando. Tenemos también un filtro 4G en el SkyController para evitar la contaminación proveniente de otros dispositivos conectados como del smartphone o de la tablet mientras estamos volando. Sobre los láserices y el ruido del dron, hace muy poco ruido, es muy silencioso el equipo. Y esto gracias a los láserices que nosotros hemos puesto, es 34% más silenciosos que un Vivo 2, si ustedes lo conocen. Y dos veces más silenciosos que la mayoría de los otros drones de la categoría. Ahora, el dron es muy ligero, muy pequeño, pero está muy estable contra el viento. Y entonces no tenemos ningún problema hasta vientos de 50 km por hora cuando estamos volando. Todos los elementos del dron se han optimizado para garantizar imágenes constantes de alta calidad para todos los internos. Entonces, suele decir que sin problema podemos volar con temperaturas bajas o temperaturas altas, tan bajas como menos 10 hasta 40 grados. Entonces, eso es un poco un resumen de lo que hemos visto, el hecho que está todo en uno, y entonces ustedes ya saben lo que viene en el producto cuando se vende. El diseño, que es súper compacto, ligero, pero robusto. Un dron que es fácil de despegar con una configuración rápida, hasta 26 minutos de vuelo por batería. El sistema de carga USB-C, el cargador USB multipuerto que viene y una estabilidad contra vientos hasta 50 km por hora. Una cosita más que es importante aquí, no tenemos ningún límite de vuelo. Lo que suele decir eso es que ustedes, cuando van a encender el dron para volar, siempre podrán volar. No hay ningún límite de no fly zone o cualquier cosa. La responsabilidad está totalmente sobre el piloto, quien tiene que siempre tomar en cuenta las condiciones de seguridad mientras volando. Pero entonces, voy a decir que ustedes siempre pueden volar en cualquier lugar. Ahora vamos a pasar a la parte de la aplicación, la aplicación Free Flight 6. Free Flight 6 es la aplicación que nosotros hemos desarrollado para Anafi, para la plataforma Anafi, tanto Anafi Work como Anafi Thermal. Es una aplicación disponible en iOS y en Android. Es una aplicación súper fácil de utilizar y entonces aquí en el producto van a ver cómo podemos utilizar para cambiar del modo térmico al modo RGB. Está muy fácil hacerlo a través de la aplicación. En la aplicación vamos a ver también que en el modo térmico tenemos diferentes paletas de colores personalizadas. Las tres paletas son, la primera automáticamente es el modo relativo. Eso cambia de color automáticamente dependiendo de las temperaturas que vemos en la escena. Es un modo automático y entonces de repente ustedes van a tener una idea de lo que está pasando en frente de ustedes en la escena. Luego tenemos dos otros modos. El modo spot, que va a resaltar las temperaturas más altas o más bajas de la escena. Ese sirve mucho en operaciones de rescate o operaciones de policía. Y entonces es un modo que le gustan mucho a las personas para la seguridad y tal. Luego tenemos el modo absoluto. Y en este modo ustedes van a poder realmente elegir cuál es el rango de temperaturas en el cual quieren focalizar. Y esto lo vamos a ver en vivo en un minuto. Una cosa que es importante también, la cámara que tenemos aquí es una cámara radiométrica. Entonces voy a decir que cada punto sobre la pantalla se puede ver y podemos ver la temperatura directamente sobre la pantalla. Ahora vamos a pasar entonces a la parte en vivo y yo les voy a enseñar la aplicación directamente. Ok, ahora ustedes ven la pantalla. Julián, ¿me puedes confirmar que ven la pantalla del FreeFlight? Perfecto, FX. Ahí la estamos viendo. Ok, muchas gracias. Entonces, esa es la pantalla que ustedes van a tener cuando lanzan la aplicación directamente. Aquí vemos que el dron arriba, vemos que el dron está conectado, que tiene 78% de batería, que el control remoto está conectado también, que tiene 64% de batería. Y vemos también la tarjeta SD, que es una tarjeta SD de 32 giga que tengo aquí. Entramos en la aplicación y cuando entramos en la aplicación, de repente vemos directamente la imagen del dron. Ok, aquí estoy como todos en el mundo ahora en casa, en mi oficina en casa y entonces pueden ver aquí la bicicleta sobre la pared, la ventana y la esquina. Entonces, aquí primero les quiero enseñar algo. Estamos en el modo visible, como ustedes pueden ver, estamos utilizando la cámara RGB. Cuando hacemos aquí un clic, vemos los diferentes formatos y entonces van a poder cambiar entre los diferentes formatos para fotos. Estamos en el modo foto aquí. Lo que les quería enseñar también es la exposición de luz, porque eso ayuda un montón en diferentes casos dependiendo de lo que ustedes quieren ver. Pero entonces podemos directamente jugar con la exposición en la imagen y cambiar la exposición de luz que tenemos. Eso ayuda especialmente, por ejemplo, cuando estamos haciendo inspecciones y queremos ver a través de un vidrio o algo así. Aquí se nota mucho con la ventana. Cuando hacemos un zoom sobre la ventana, vemos el cielo que está muy azul afuera y no vemos casi nada de la sala. Ahora, si hago el zoom aquí, pues el clic aquí hace la exposición directamente. Eso funciona exactamente como cuando ustedes utilizan un smartphone y entonces hacen la exposición de manera diferente. Vamos a pasar ahora al modo térmico. Entonces, pasamos al modo térmico aquí, haciendo el clic sobre termal y voy a pasar al modo primero relativo. Sobre este modo, vamos a ver. Entonces, estamos sobre el modo relativo aquí. Y aquí estoy jugando con el blending. Eso, ¿cómo les explique? Tenemos la mezcla de las dos cámaras, es decir, la mezcla de la cámara visible, eso es el visible, o la cámara térmica. En térmica ustedes se pueden dar cuenta. Vemos las temperaturas, sí, pero no vemos mucho de contexto, ¿no? Y entonces, cuando introducimos las dos cámaras y que mezclamos las imágenes, vemos mucho más contexto. Y eso es bien importante porque, por ejemplo, aquí podemos aún leer lo que está escrito sobre la rueda de la bicicleta. Entonces, aquí tenemos siempre la temperatura y entonces podemos ver de manera fácil lo que está pasando sobre la pantalla. Ahora, si cambio de modo, que paso un modo de spot, voy a enfocar solo sobre las temperaturas altas de la escena. Y entonces vemos, por supuesto, que está sobre la parte de la ventana, aquí. O me enfoco solo a la parte más fría, que es la parte adentro de la habitación. Aquí tengo también el modo absoluto. Y en el modo absoluto, entonces, vamos realmente a elegir cuáles son las temperaturas que queremos ver sobre la pantalla. Si paso, de repente, otra vez al modo de spot. Por ejemplo, voy a poder hacer un zoom y el zoom lo puedo hacer así. Y entonces, hasta tres veces podemos hacer un zoom digital. Entonces, perdón, se puede hacer hasta... Aquí estamos a tres veces. Ok, entonces, eso es lo que se puede hacer con el zoom directamente. Ok, voy a pasar en relativo. Una cosa que les quiero enseñar también es cuando ustedes toman una foto, la foto está sobre la memoria SD del dron. Ok, entonces, ahora estoy accesando a las fotos que tengo sobre el dron. Y estas fotos no las descargué. Entonces, todavía puedo abrir la foto y hacer el análisis después. Por ejemplo, esto era un ejercicio que hicimos con bomberos. Y todavía puedo realmente ver exactamente todas las opciones. Es decir, paso al modo visible. Todavía tengo las temperaturas. Y entonces veo aquí que hay un fuego, pero que el resto está bastante normal al alrededor. Luego paso al modo térmico. Ok, y en el modo térmico, entonces, voy a tener la opción de pasar al modo spot. Y vemos muy bien dónde está colocado el fuego o también el absoluto, el relativo. Entonces, tengo todas las opciones después. Este archivo los pueden descargar, por seguro. Si lo descargan en el iPad, se va a quedar como ustedes lo han tomado. O también, si lo descargan y que luego lo ponen en otro software como FLIR Tools, van a tener otras opciones con el archivo para hacer reportes, etc. Entonces, esto es la aplicación que hemos visto. Y esta aplicación, como les enseñé, es la aplicación que se llama Free Flight 6. Voy a pasar de nuevo a la presentación. Podemos hacer vuelos automatizados con el equipo. Estos vuelos se pueden hacer a través de Free Flight 6 con el modo Flight Plan. El modo Flight Plan les permite hacer un vuelo automatizado. Y también, entonces, planificar, sacar foto y video en momentos dedicados sobre el recorrido. Ahora, este no sirve para hacer mapeo. Si ustedes quieren hacer mapeo, también se puede hacer, pero vamos a utilizar el PIX4 de Capture para asegurarse que la adquisición de imágenes está optimizada para hacer luego fotogrametría. Galileo está muy acostumbrado a hacer mapeo con drones. Y entonces, les puede ayudar a explicar cómo hacemos esto a través de PIX4 de Capture. Y luego, utilizaremos otro software de la gama de PIX4 de, como el PIX4 de Mapper o el PIX4 de React. Entonces, PIX4 de Capture aquí, pues, tiene un ejemplo de lo que tenemos con PIX4 de Capture. Un montón de personas están ya acostumbradas a utilizarlo y se puede utilizar sin problema con la plataforma. Sobre el dron, también tenemos un return to home, retorno a casa, automáticamente. Y entonces, dependiendo de lo que les queda de batería en el dron, automáticamente va a volver a casa. Esta opción también se puede ajustar, es decir, que la altitud a la cual el dron va a regresar, se puede modificar en los parámetros del dron. Entonces, eso era todo del pilar número 3, después de la cámara y del dron en sí mismo. Es más del aplicativo y del software que utilizamos de PIX6, con todas las opciones que hemos visto. Y entonces, aquí tenemos el detalle del paquete del dron otra vez. El público objetivo que tenemos y los clientes que tenemos con este dron son un montón de clientes que tenemos. Son clientes en operaciones de seguridad, entonces policía, bomberos, operaciones de rescate. También tenemos clientes que lo utilizan mucho para inspección, como empresas de energía y de servicios públicos, empresas industriales y empresas de seguridad privada. Entonces, aquí está el resumen de la cadena de valor del producto con las dos cámaras. Luego, como lo decimos, lo que viene en el producto y la interfase PIX6. Julián, ¿quieres añadir algo antes que pasamos a las preguntas de la gente? Bueno, pues, Julián está por ahí. Pero bueno, básicamente, es importante resaltar que, al ser Parrot y PIX4D, y Mike hacen parte del grupo, a cada uno de los asistentes vamos a hacerles llegar la información y un bundle especial que es, para aquellas personas que adquieran la tecnología Parrot, pues, tienen la ventaja de que automáticamente adquieren también un componente de PIX4D, como es PIX4D Model y PIX4D React, para lo cual, pues, también François nos va a acompañar en un futuro, en un próximo webinar, en el cual vamos a ver las aplicaciones y cómo podemos organizar, cómo podemos vincular la información de los dos sensores, tanto del sensor RGB, la cámara RGB, y de la cámara térmica, a través de una aplicación pensada para tal propósito como lo es PIX4D React. Y también, para aquellos que quieran adquirir la solución solamente a través de la opción RGB, para mapeo y fotogrametría, pues, también tienen un acceso a PIX4D con un precio especial y también tres meses gratis de la licencia, que es algo que estamos como trabajando, porque tenemos la posibilidad de tener las líneas completas a través de Galileo. Muy bien, adelante. Bueno, Carlos y FDX y a todo el grupo, les quiero resumir rápidamente, hay unas cosas muy puntuales y son muchas de las preguntas e inquietudes que en el gremio de los drones siempre tenemos dificultades. Entonces, ventajas que me parece importante resaltar como resumen de la presentación, antes de entrar con el tema de las preguntas. Entonces, lo primero es que es una cámara de 21 megapíxeles, que es de alta evolución, para un drone portable, ¿cierto? El efecto que tenemos de ojo de pescado, ¿cierto? Que es una cámara más gran angular, es ideal para adicionalmente fotogrametría para procesamientos en 3D, modelamiento tridimensional, porque mi ángulo de visión es mucho más amplio. Entonces, me permite que yo pueda, de alguna manera, manejar unos saltapos para fotogrametría menores y cubrir un gran modelamiento 3D. Adicionalmente, si yo estoy en campo y los conectores de tipo C on the go, que son tipo A y B, en este caso, me permiten que yo pueda llevar un power bank o llevar una batería extra como es mi celular. Y si estoy en unas condiciones de trabajo de campo extremas, lo puedo conectar a mi portátil y cargar mis baterías, cosa que, por ejemplo, yo no puedo hacer con la línea de DJI y otros drones en el mercado, que tienen terminales de carga diferentes. Si a mí se me daña un cargador en campo que no sea tipo C, pues yo no voy a poder cargar mis baterías. Entonces, esto es una de las grandes ventajas y es que con el mismo cargador yo cargo tanto el control como las tres baterías simultáneamente en un periodo de tiempo de 3 horas con 20 minutos, pero completo todo el full del set. Algo que de pronto también habló FX que es muy importante y es que cuando yo utilizo drones de otras líneas y yo dejo de utilizar mi drone y mis baterías por un periodo de tiempo de 30 días, 15 días, hablamos de que las baterías de lipo yo debo guardarlas en un modo que llamamos modo de storage. ¿Sí? Y es que es típicamente al 50% más o menos la carga para evitar que se inflen y que pierdan su duración en el tiempo. Estas baterías FX, si quieres ampliarnos un poco más lo que es el modo silencioso, que es algo automático, ¿no? Sí, es un modo automático que se pone en marcha después de 15 días sin uso. Es decir, si no están utilizando las baterías, se va a poner en un modo seguro, en un modo silencioso, y entonces cuando ustedes van a tomar la batería de vuelta y apoyar sobre el botón, no van a ver nada. No es que la batería no funciona, sino que está en un modo silencioso. Para reactivarla hay solo que enchufarla con el cable USB-C y la va a despertar y otra vez la pueden cargar, la pueden utilizar. Eso es un modo de seguridad para que se guarden bien y que para que demora, no tenemos ningún problema a lo largo del tiempo, ¿no? Eso es bien importante con el chip interno, son baterías inteligentes. Otra de las cosas muy importantes y es que siempre tenemos dificultades cuando estamos volando por la regulación en radios menores a 5 kilómetros y es lo que llamamos las geocercas, ¿cierto? Estamos entendiendo que estamos utilizando drones profesionales, ¿sí? Estos se nos salen un poquito del drone de consumo y es decir que tienen características y sensores para ser utilizados en la industria, ¿cierto? Como el tema de los paneles solares, como el tema de transformadores eléctricos, en el tema del termal y en el tema de fotogrametría. Aquí es muy importante nosotros siempre en las capacitaciones y como pilotos y usuarios de esta tecnología ser responsables con todos los elementos de seguridad, ¿cierto? Es decir, no volar a más de 60 metros de altura cuando estoy cercano a un aeropuerto y toda la regulación que adicionalmente yo debo tener en mi mente para operar mi drone de manera segura. Pero una de las grandes ventajas que tenemos sobre otras marcas es que no tenemos las geocercas, no tenemos esa barrera para poder volar en zonas como aeropuertos, en zonas militares, etc. Y evidentemente yo tendré que tramitar mis permisos y comunicarme si será con el ejército, con la policía, si soy en zonas militares, pero es una ventaja desde el punto de vista tecnológico que no tengo esta restricción, sino que soy responsable como piloto. Eso es bien importante tenerlo presente. El hecho de tener el Zoom digital, el Zoom digital es una ventaja que no tenemos con otros drones. ¿Por qué? Porque yo resulto tener o un drone para inspección o un drone con zoom para video y fotografía, o me tocaría comprar otro drone para fotogrametría, ¿sí? Y típicamente los drones que tienen zoom óptico son de resoluciones de 12 megapíxeles, como el DJI Mavic Zoom Pro. Es una cámara que no llega a ser de alta resolución, pero tiene un zoom óptico en este caso. Aquí esto no es un zoom óptico, sino un zoom digital, pero que yo puedo hacer tanto en grabado de video, como yo lo puedo hacer también en mis fotografías. Y es supremamente y juega un papel muy importante porque no pierdo la resolución, ¿sí? Es decir, yo mantengo siempre la resolución de mis píxeles en el zoom digital. Entonces, estos son valores muy agregados respecto a las otras alternativas que hay en el mercado. Importante rescatar y bien interesante el tema de hacer el gimbal o la inclinación a 180 grados. Si yo quisiera utilizar un drone profesional para poder utilizar un gimbal perpendicular para inspección de puentes, por decir algo, para el tema de fracturas, para el tema de información del concreto, inspecciones visuales, puedo hacerlo sin ningún problema con este drone y además tengo el zoom. Entonces, es muy orientado al tema profesional para el tema industrial. Si yo quisiera utilizar un zoom vertical en otra línea, tendría que tener un drone como un Matrix 210 con un gimbal perpendicular hacia arriba que evidentemente estamos hablando de unos números y unas inversiones supremamente altas. entonces, es decir, aquí tenemos una solución importante desde el punto de vista de economía, profesional con información termal RGB de alta calidad y con FLIR y con Sony como respaldo que son sensores y marcas reconocidas en el mundo y Parrot con la trayectoria de más de 10 años en el mundo. Entonces, esto juega un papel muy importante a la toma de decisión desde el punto de vista tecnológico. La aplicación, la aplicación como nos dimos cuenta, es una aplicación gratuita, ustedes la pueden descargar, Fly6 y se hacen las actualizaciones del drone, de las baterías, exactamente igual como todo y es completamente compatible con absolutamente todos los, la mayoría de smartphones, iOS o Android. Entonces, yo creo que, no sé si tengamos algo más que adicionar, tenemos un chat en las preguntas, Laura las está compartiendo con François y vamos a iniciar entonces la parte de preguntas. Perfecto. Laura, si quieres podemos empezar con las preguntas. Claro que sí. Bueno, tenemos varias preguntas, hemos tratado de responder algunas en el chat, vamos a seleccionar algunas al azar. Nos pregunta Leandro Barros, ¿el ANAFI tiene seguro en caso de accidentes? ¿Es difícil conseguir repuestos en Colombia? Entonces, pues sobre los seguros, esto, pues Julián, igual tú puedes responder sobre esta parte porque está dedicado a Colombia. Lo de los repuestos y las partes, Galileo tiene toda la gama de respuestos. Hay varias partes que se pueden cambiar sobre el drone, como los brazos, los motores, los helices, las baterías. Cuando tenemos un problema con la cámara, que es por la mayoría de tiempo raro porque está bien protegida, pero si hay un crash y que tenemos un problema con la cámara, vamos a tener que cambiar el equipo y también puede hacer esto Galileo dándole un precio más abajo porque les va a vender solo el equipo para reempresarlo. Bueno, con respecto al tema de seguros, pues nosotros tenemos una reglamentación ya definida y para tal fin pues hay unos requisitos que se tienen que cumplir y esto va desde la certificación del operador como piloto, como piloto de drones o piloto RPA con la construcción de los manos de operación como tal, el registro en la base de datos de la aeronáutica y finalmente la expedición del seguro de casco o seguro de responsabilidad civil. Digamos que para el tema de los requisitos que hay que cumplir y con mucho gusto si hay algún usuario que tenga alguna inquietud adicional previo a la compra del equipo se puede comunicar con nosotros, nosotros les podemos dar toda la información ya de manera específica. Por favor, sigamos con las preguntas. Bueno, varios usuarios nos preguntan respecto a los sensores anticolisión que tiene este equipo y si podemos por favor hablar de los costos estimados para esta tecnología. Sí, sobre sensores de obstáculos no tenemos, sobre este drone es una edición que nosotros hicimos porque si ponemos sensores de obstáculos primero el drone de repente es más grande y más pesado y queríamos tener una plataforma muy compacta y muy ligera. Además, si ponemos otras cámaras para hacer la para 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 hacer la el drone de obstáculos no podemos hacer lo que hacemos con la gimbal y tener el 180 grado. Desde que tenemos esta plataforma sobre el mercado la mayoría de los pilotos que lo pilotan son pilotos profesionales que utilizan drones en misiones en misiones de compañías de empresas y entonces ellos quieren o prefieren tomar el control manual siempre del equipo cuando están haciendo inspección de líneas y tal a veces no les sirve la 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 detección de obstáculos y entonces la ponen en el mundo off entonces no lo hay y para los clientes que tenemos al final no ha sido ser un problema realmente. Respecto sobre los costos Julián igual quieres decir Sí respecto al tema de los costos pues tenemos unos precios de lanzamiento a todos los que están inscritos en el webinar les va a llegar un correo electrónico con los precios y especialmente digamos por haber participado en el webinar les va a llegar un descuento especial y un paquete adicional de licenciamiento con software PIT4D entonces les va a llegar a cada uno ustedes un correo electrónico con una promoción y una vigencia para los que estén interesados y para ahorita aprovechando el tema COVID de alguna manera de quedarnos en casa tenemos despachos a nivel nacional gratuitos y les llegará simplemente el drone a su casa tenemos habilitada una línea correspondiente para los que están interesados en estos momentos entonces les enviaremos toda la información vía correo electrónico en el registro y para que la gente sepa ustedes en Galileo tienen stock de anafi termal disponible y también stock de anafi igual correcto si están para entrega inmediata y ya simplemente de gestionar con nosotros las órdenes y al cabo de dos tres días lo tienen en sus casas ok vale Darío González nos pregunta ¿a qué distancia la cámara térmica puede detectar datos térmicos y confiables? es una buena pregunta porque pues cierto este drone aunque sea muy completo tiene algunos límites y no podemos comparar un drone con un costo que tiene el anafi termal o un drone industrial que le va a costar miles de miles de dólares entonces la cámara térmica como lo decimos es una cámara FLIR de 160 píxeles ahora la utilizamos con la cámara 4K lo que ayuda un montón el hecho que está mezclado las imágenes ahora si ustedes están en una por ejemplo en una operación de rescate nosotros siempre recomendamos que volamos entre 40 y 60 metros para tener una firma térmica buena y para ver y para ver las temperaturas que estamos que estamos escaneando sobre la escena entonces se recomienda de hacer utilizarlo entre 40 y 60 metros de altura perfecto Leandro Barros nos pregunta si Parrot maneja accesorios multiespectrales si pues Parrot en el grupo Parrot tenemos tenemos varias soluciones Parrot drones tiene un drone de agricultura que es el Brugrass Phil es un cuadricóptero que viene con una cámara multiespectral la secoya y que viene con PIX4 de Phil y Galileo les puede ayudar también a proporcionar este drone y también tenemos la empresa Micasense con cámaras dedicadas a agricultura y Galileo también les puede ayudar con este tema de cámaras para agricultura listo nos dicen que tal es este drone para fotogrametría y que precisión tiene la cámara para tal fin ahora fotogrametría Julián tú tienes datos bien dedicados sobre este tema con el Agafit si de hecho ya tenemos comparaciones con diferentes drones en el mercado si próximamente vamos a sacar un paper o un artículo con un Mavic 2 Pro con un Mavic Air con un Phantom 4 Pro en cuanto a resoluciones cámara etcétera y desde el punto de vista de fotogrametría pues opera exactamente igual que los demás drones cierto es una cámara de 21 megapíxeles de muy buena resolución excelente resolución procesada con cualquier software del mercado principalmente es súper compatible porque Parrot es dueño de Pit4D es decir es compatible al 100% sin embargo podemos procesar con Metashape tanto las imágenes termales como las imágenes RGB y generar pues mapas para fotogrametría el cámara ojo de pescado más gran angular me permite tener un ángulo de visión mucho mejor respecto a las otras porque me ayuda a tener en esos bordes esos efectos esféricos que están calibrados y adicionalmente me ayuda a tener mayor densificación en el modelo denso o en la nube LAS o en la información de densificación de puntos y clasificación al tener esos efectos tridimensionales me ayuda a tener un ángulo de visión más grande para modelamiento tridimensional ¿sí? esto que significa que mientras que digamos en uno convencional yo tengo que hacer grillas 3D mucho más yo un traslapo mucho mayor con este drone yo puedo hacer fácilmente con grillas 2D y tener un 3D casi una grilla 3D porque tenemos en este tema unas cámaras mucho más angulares evidentemente la resolución está muy de la mano muy relacionada con el tema de la altura entre más alto pues menos resolución por píxel tendré pero podemos hablar de que las pruebas que tenemos por decir algo a 60 metros de altura obtuvimos una resolución de 1.8 centímetros por píxel que la realidad es que pues para fotogrametría pues es suficiente de ahí para adelante de acuerdo a la revolución a la regulación pues puedo volar hasta 120 metros fácilmente con 3 centímetros de resolución por píxel que es más que suficiente hay que tener presente que para fotogrametría pues para los que estén incursionando y los que quieran trabajar hay una gran ventaja y es el bundle que les va a llegar como promoción en el webinar que es una licencia de PIT4D profesional ¿cierto? comercial por un periodo de tiempo de 3 meses que es supremamente importante porque así que vale más la licencia que lo que costaría casi que un drone pero al ser parte del mismo grupo tenemos unas cosas especiales para nuestros clientes adicionalmente nosotros tenemos un canal de YouTube donde tenemos videos de procesamiento con PIT4D videos de procesamiento fotogramétrico y durante el mes de abril tenemos los sábados de fotogrametría donde tenemos a partir empezando este sábado y durante todos los sábados tendremos webinars relacionados con fotogrametría procesamiento con datos fotogramétricos cámaras termales cámaras para helicultura de precisión y los vamos a mantener informados de toda la información listo yo creo que para finalizar nos pregunta Iván Plata respecto a la temperatura nos dice que bajo qué algoritmos o fórmulas se hace la transformación a grados y cuál es la precisión cuando hablamos de tema de temperatura ¿François? Sí, perdón no oí bien la pregunta la pregunta es ¿cuál es el rango de temperaturas en térmica? ¿Cuál es la precisión que obtenemos cuando hablamos de temperatura y bajo qué algoritmo se hace la transformación de grados Fahrenheit a centígrados? Pues la 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 precisión que tenemos con las temperaturas es que tenemos una una temperatura una diferencia de temperatura que varía dependiendo de la altitud a la cual volamos y de la de la de la distancia que tenemos entre el sujeto y la cámara por supuesto pero varía entre uno a tres grados celsius entonces dependiendo pero depende realmente de dónde estamos comparativamente al objeto que estamos viendo respecto al tema de la conversión de grados Fahrenheit a celsius simplemente es una configuración de unidades en el software perdón si se hace automáticamente en el software es una opción en los parámetros del dron entonces en los ajustes se puede poner celsius Fahrenheit o Kelvin Fx Iván Plata también nos pregunta si tienes alguna experiencia o algún caso de estudio relacionado con detección de gases de efecto invernadero si no este 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 use case no lo tenemos con gases de qué perdón del efecto invernadero no este nunca lo hemos probado con la plataforma ok sería un caso interesante ok Laura ¿qué otras tenemos por ahí? tenemos varias preguntas pero relacionadas nos hablan del tema de postproceso que con qué software nos sirve para para hacer postproceso de estas imágenes térmicas bueno en este caso como hablamos es una imagen y cualquier software de fotogrametría recuerden que todas las imágenes son geoetiquetadas tienen posición por tanto es compatible con cualquier software del mercado ¿sí? Pit4D Metashape Context Capture Trimble Wasmaster hay muchas soluciones en el mercado una que me parece importante respecto a la cámara FX que nos preguntan es si el obturador es mecánico o electrónico si es es decir si es Rolling Shutter o Global Shutter correcto si la cámara es Rolling Shutter no es un Global Shutter ok FX podrías hablar un poco por favor de la calibración de la cámara térmica la calibración de la cámara de la cámara térmica se hace automáticamente hay un en los ajustes también se puede elegir entre el modo manual o el modo automático auto entonces cuando estamos en modo manual hay un botón sobre la aplicación gracias al cual van a poder hacer la calibración si no si utilizan la función auto está haciéndolo automáticamente hay una duda que varios usuarios nos exponen y es que si este equipo puede funcionar para medir la temperatura a individuos ahorita con el tema del COVID-19 pues tenemos algunas personas que lo están probando esto es difícil decir es difícil decir que si por cierto porque como lo decimos hay una margen de error con la cámara dependiendo de donde estamos y no vamos a tener una precisión tanto como un termómetro que utilizamos para personas eso es cierto entonces la respuesta es si se puede probar pero no será tan preciso como un termómetro que utilizamos directamente para ser humanos bueno tenemos varias preguntas yo creo que ya respondimos las más técnicas podría decir de alguna manera yo diría que podemos responder vía correo podemos generar un listado de las preguntas y responderlas ok parece bien ok muy bien Julián Carlos ¿quieren añadir algo? no agradecerle a toda la audiencia muchas de las preguntas las respondemos puntualmente como están ahí también todos los contactos las ampliaremos vía correo electrónico y les enviamos información de precios y información y material técnico catálogos a sus correos electrónicos para ampliar aún mucho más información están todos nuestros canales de contacto este es nuestro canal de youtube donde vamos a estar montando los videos de los webinars entonces donde van a poder adicionalmente toda la gama de webinars que tenemos durante este mes y los meses siguientes promoviendo el quédate en casa nada más que desearles a ustedes que se cuiden en sus casas y que Galileo como empresa seguiremos promocionando nuestra parte técnica y apoyándonos en esta crisis que nos ataña a todos pero lo más importante es como como lo hablamos es aprovechar este tiempo para aprender para conocer tecnologías y una vez que nos sabremos de la pandemia pues poder aplicarlas estamos todo el equipo de Galileo a la orden para todos sobre este tema Julián muchas muchas gracias es una cosa nosotros vamos a trabajar sobre un otro webinar juntos Galileo y Parrot para enseñarle ejemplos de usos con la plataforma Nefiterman es decir que hoy queríamos realmente educarles sobre la plataforma sobre las características técnicas sobre la cámara etcétera ahora el drone al final en un entorno profesional es una herramienta y entonces esta herramienta se utiliza con otros software y también en diferentes tipos de casos y entonces el próximo webinar que haremos juntos les daremos ejemplos de varios software que pueden utilizar y también de tipo de uso de casos que casos de uso perdón que nosotros hemos tenido con la plataforma otra vez muchas gracias a todos por tomar el tiempo que se cuidan mucho y pues espero que hablamos en breve muy bien agradecemos agradecemos la asistencia de todos gracias FX por tu gran aporte no sé si ingeniero Carlos o ingeniero Julián quieran dar un comentario final ya para despedirnos de todos los participantes por favor agradecerles nuevamente a todos y bueno invitamos nuevamente a los 10 seminarios que tenemos este mes en diferentes temas nuevamente nos volveremos a ver el 23 de abril con los casos de software de fotogrametría y software de inspección para monitoreo con Parrot y casos específicos para seguir ampliando toda esta gama de información y aplicaciones al respecto bueno muy bien aparte de complementando un poco antes de que de que terminemos el web de hoy como lo decía el ingeniero este sábado arrancamos los sábados de fotogrametría y este webinar del día sábado es con una de nuestras soluciones Metashave este webinar es un webinar de certificación es bien interesante porque es gratuito y una vez se realice el webinar van a quedar los archivos en nuestra página web y en nuestro canal de youtube junto con un formulario para que realicen el ejercicio una especie de examen y a vuelta les vamos a mandar el certificado de manejo del software es muy importante que conectados esto va a ser solamente para los asistentes del webinar del día sábado así que pues agradecerle a EPX a Francois a la ingeniera Laura al ingeniero Julián a todos los que nos acompañaron las gracias por compartir este espacio con nosotros y pues esperamos verlos prontamente en un próximo webinar estén muy bien muchas gracias gracias hasta luego vamos a ver